Este parque lo baile, lo aborren adelante. Este parque lo baile, lo aborren adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante. Es un baile que se baila de noche. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante. Bienvenidos a todos. Estamos todos para unir Eugenia y Michael en matrimonio. Ahora María va a decir unas palabras. From this day forward, you shall not walk alone. My heart will be your shelter and my arms will be your home. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, el papá le manda. ¡Bravo! 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 Buenas tardes para todos. Primero que nada, gracias a los que ayudaron para que esta hermosa fiesta se hiciera... Gracias a ustedes por venir y sobre todo a los que vinieron desde lejos, como Becky y los novios e inclusive Moni. En la fiesta de Chicago, le deseé a esta nueva pareja que tuvieran una vida llena de momentos mágicos. Y puse como ejemplo cuando Eugenia estaba aprendiendo a nadar, con sus tres añitos, y le fui desinflando los manguitos de a poco hasta que pudo nadar sola. O cuando muchos años después disfrutamos de un amanecer en la cima de un volcán, en el cual un poquito antes habíamos tenido una lluvia de estrellas fugaces hermosas. O más recientemente, con Michael en Mallorca, en la playa, que decidimos celebrar nuestros cumpleaños, y con Jean Van, vivir el atardecer. Hoy también es un momento más, compañero. Que compartimos todos una fiesta en familia para celebrar este recién estrenado matrimonio, y desearles muchas felicidades y una larga vida juntos. Gracias. ¡Vamos bien! ¡Vamos Rocco! ¡Vamos bien! ¡Vamos Rocco! Y una larga vida juntos. Gracias. ¡Vamos bien! ¡Vamos Rocco! Ahora Cris quiere decir unas palabras para... Bueno, primero también agradecer a todos. El honor que nos han hecho de venir a nuestra casa. Después, cuando Ricardo hablaba de momentos mágicos, la última y única vez que vinieron acá a mi casa. No sé si te acordás que la gata tuvo un montón de gatitos. Una gata tuvo un montón de gatitos. Bueno, los queremos mucho, nos encanta que estén acá, les deseamos muchísimas felicidades a la parejita, y bueno, disfruten. ¡Las rugas de la familia! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Presentá la venida! ¡Sci對! ¡Presentá la venida! ¡Quién es! ¡Presentá la venida! ¡La venida! ¿Quién es? ¡El matriarcado! buenos a todos en este momento tan mágico como el ser Ricardo y conmigo todo mi corazón deseo que eternamente felices escuché un no yo lo hago calle para siempre bueno, callen acepta por esposa Eugenia Adriana Viti pone el anillo en su dedo como símbolo de tu amor Eugenia, acepta por esposo a Michael Scott Lennon pone el anillo en su dedo como símbolo de tu amor no entra, hay que agrandarlo bueno, por el poder que me confiere haber finalizado en Jesús el huerto de los olivos los declaro unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe buen mensaje no, 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 no The only problem is forgetting which side you're on So you think The burning light will reappear on summer nights Like all the rest, but they can't find out Ooh, in every scene, it's me and my goal Imaginary bombs raining down from the clouds So it seems, the dangerous signs will never let the feelings die When all the best and brightest have gone Me and my goal Solid as they come Me and my goal It's not a question now Me and my goal Solid as they come Me and my goal It's not a question now Me and my goal Oh 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 Binary stars sink like the setting sun Too happy with ourselves to notice when the change had come So unique And the losing side would never break the fighting lines But sanctity wasn't in doubt Me and my own Solid as they come Me and my own It's not a question now It's me and my own Solid as they come Me and my own It's not a question now Me and my own I don't care at all I am lost I don't care at all Now it's my time My life is going on Llamada de control Profesor, soy Nairobi Berlín no está en condiciones Así que a partir de ahora estoy al mando